Estamos con Gustavo López. ¿Qué pensás de este inmenso apoyo que está recogiendo el proyecto nacional y popular ahora en manos de Daniel Scioli, que tiene perspectivas de ganar en primera vuelta el domingo? Que el pueblo no se equivoca, que el pueblo sabe cuál es su destino y sabe quiénes han hecho algo por él en estos 32 años de democracia. No se equivocó en el 83, cuando lamentablemente el justicialismo que había sufrido la mayor persecución de la dictadura, aceptaba mansamente la autoamnistía y votó a Alfonsín por el juicio de las juntas. Y no se equivocó con Néstor y no se equivocó con Cristina. Y salió a la calle cuando no se equivocó con Menes, sino que Menes los defraudó y les robó la esperanza. Así que hoy el pueblo está votando a Daniel Scioli porque es la continuidad de este proyecto virtuoso que comenzó en el 2003 y que fue un punto de quiebre de la Argentina moderna. Me parece que el proyecto nacional, popular y democrático, tiene cabida en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿se puede recuperar la ciudad de Buenos Aires para el proyecto de país? Yo creo que sí y que además lo tenemos que intentar y tenemos que trabajarlo. Y lo tenemos que trabajar y lo tenemos que intentar porque a la ciudad le va a ir mejor si acompaña a un proyecto y no va a contramano de ese proyecto. En el mejor momento económico de la ciudad no se hizo ni un kilómetro de subte por año. Esto es menos del 10% de lo que se prometió y de lo que se pudo haber hecho. Entonces tenemos hasta la obligación moral de llevar adelante este proyecto. Muchas gracias compañero. A vos. Diopoldo.